Y para todas las muñequitas lindas Como me gusta tu cara muñequita, como me gusta tu boca de mirar Me tiene loco, tu boca tan rojita, quiero muy pronto volvértela a besar Como me gusta tu cara muñequita, como me gusta tu forma de mirar Me tiene loco, tu boca tan rojita, quiero muy pronto volvértela a besar Esta linda y profunda muñequita, tiene su cuerpo que me hace delirar Todas las cosas que te hacen tan bonita, a ti te siento que quiero de mirar Eres muñequita del mundo, la más bonita, ni siquiera ninguna no se puede comparar Y muchos quitarás va a ser tu boca rojita, de alguna manera yo te voy a conquistar Eres muñequita del mundo, la más bonita, ni siquiera ninguna que se pueda comparar Y muchos quitarás va a ser tu boca rojita, de alguna manera yo te voy a conquistar Si yo pudiera ponerte dos estrellas En tus ojitos para que vengan Haría de todo para verte más bella Si el mar y el cielo yo te podría dar Si yo pudiera ponerte dos estrellas En tus ojitos para que brillen más Haría de todo para verte más bella Si el mar y el cielo yo te podría dar De tu belleza yo estoy enamorado Cualquier cosa me puede suceder Pero no debo quedarme tan callado Y entregarme al tronito mi herida Eres muchachita, es muy machucita Si te digo nada yo te voy a comparar Si muchos quisieras me traigo otra rovita De alguna manera yo te voy a conquistar Eres muchachita del mundo la más bonita Si te digo nada yo te voy a comparar Si muchos quisieras me traigo otra rovita De alguna manera yo te voy a conquistar Sabroso Sabroso Y para todos los amigos de Mazarena Y es el sabor de la banda De las estrellas Si yo pudiera ponerte dos estrellas En tus ojitos para que brillen más Haría de todo para verte más bella Si el mar y el cielo yo te podría dar Si yo pudiera ponerte dos estrellas En tus ojitos para que brillen más Haría de todo para verte más bella Si el mar y el cielo yo te podría dar De tu belleza yo estoy enamorado Cualquier cosa me puede suceder Pero no debo quedarme tan callado Y entregarme al tronito mi herida Eres muchachita, es muy machucita Quisiera ninguna fe te voy a comparar Y mucho quisieras me traigo otra rovita De alguna manera yo te voy a conquistar Eres muchachita, es muy machucita Si el mar y el cielo yo te voy a comparar Y mucho quisieras me traigo otra rovita De alguna manera yo te voy a conquistar Y se va la cumbia ¡Bravo!